Nos encontramos en la segunda parte de las jornadas de la Semana Sostenible de Maspalomas desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. En esta segunda parte, la presencia tan importante en coordinación, porque este es un trabajo de que Maspalomas, Costa Canaria, sea un municipio sostenible, es un trabajo coordinado con otras administraciones públicas tan importantes como el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canaria. Hemos tenido la presencia de Raúl García Brin por parte del Cabildo de Gran Canaria y Valbuena por parte del Gobierno de Canaria, donde han explicado la importancia que tiene el trabajo que estamos haciendo y la importancia que tiene, como hemos dicho en otras ocasiones, de que San Bartolomé de Tirajana no solo es motor económico de la isla Gran Canaria, tiene que ser un municipio sostenible y de ahí la importancia que tiene de informar y de coordinar esas acciones, tanto lo público como lo privado, e informar de todas aquellas acciones que estamos haciendo y el trabajo de la hoja de ruta de cara al futuro. En esta jornada de hoy, temas tan importantes de la mano de Canaragua, por ejemplo, descarbonización del ciclo del agua y otras materias también relevantes en ese camino de municipio turístico sostenible. Gracias. 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 Gracias.